Se va a abrir la extensión de prepa semiescolarizada en la Universidad del Caribe. Ya se platicó ayer con la rectora Priscila y están trabajando en ellos para abrir cuando menos cuatro grupos. Cuando menos cuatro grupos de 35 muchachos, estaríamos hablando igual de 140 chicos. Gracias por ver el video.